¡Ay, mi madre! ¡El menoscord! Todo un relajo, mi gente. Esto es en... Estamos a un paso de la aniquilación nuclear, advirtió el jefe de la ONU a los países del mundo. El jefe de las Naciones Unidas dijo que una guerra nuclear está cerca y que cada vez más los países están siendo equipados con armas nucleares y que todo se convertirá en una aniquilación. Antonio Guterres, el secretario general del Organismo Mundial, dijo durante un discurso en New York que todos deben estar advertidos de lo que puede ocurrir con la humanidad debido al uso de armas nucleares, haciendo referencia a la guerra Ucrania y los conflictos en Asia con el Medio Oriente usando este tipo de elementos. Durante la conferencia que repasa el Tratado Histórico de 50 años sobre la proliferación de armas nucleares, este destacó que el mundo, la compra de armas, ha pasado cerca de 13.000 ejemplares y que el número sigue aumentando a favor de objetos apocalípticos. Según Guterres, este es un momento de peligro nuclear y que no se había visto desde la Guerra Fría representada por Estados Unidos, Japón, Alemania. También hicieron énfasis en el tema. Según el acuerdo hecho desde 1970 sobre la proliferación de armas nucleares, las cinco potencias mundiales son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Betraña y Francia. Habían acordado eliminar todo su arsenal y prometieron no adquirirlo más. La nación gobernada por Putin está en clara rebeldía que provocaría una reacción en cadena de proporción mundial. Esta reunión tenía como objetivo la generación de un consejo sobre los próximos pasos para detener una catástrofe. Pero las expectativas son bajas debido a la unión de Rusia con Irán. Los conflictos de China con Estados Unidos y las pruebas nucleares de Corea del Norte contra sus semejantes en el sur y en Japón. Noticia del día de hoy. Y que Dios les bendiga.